El mes de los bolivianos no puede pasar desapercibido en las manos de Offroad Club 4x4. Aprovecha nuestras ofertas por el mes patrio. Nuestras ofertas por el mes patrio. Combos a precios de locura que incluyen productos como limpiadores de inyectores, filtros de aceite, protectores de corrosión, bombas de combustible, rodamientos, limpiadores multiusos, reparadores, pastillas de freno y mucho más. Somos distribuidores autorizados de Crown. Ordenal por mayor y menor a través de nuestra línea gratuita 800-17-5305. Offroad Club 4x4. Offroad Club 4x4.